¿Qué es la teoría de los marcos relacionales? La teoría de los marcos relacionales se caracteriza por algo desde mi punto de vista, por su complejidad y por lo difícil que se hace poder comprender la idea propuesta de esta teoría. De hecho, la terapia de aceptación y compromiso está basada en gran parte en esta teoría, que es una teoría del lenguaje inicialmente. Es decir, es una teoría comportamental acerca del lenguaje. Y básicamente la idea central de la teoría de los marcos relacionales es que básicamente nuestra mente, por decirlo de alguna manera, no es otra cosa que una caja de herramientas comportamentales o un repertorio de comportamientos. Y ese comportamiento se denomina comportamiento relacional. Es decir, cuando nosotros estamos mentalizando al mundo o simbolizando al mundo, o cuando hacemos uso de nuestras habilidades simbólicas, lo que hacemos es relacionar cualquier evento con cualquier evento de forma arbitraria. De forma tal que yo podría decir que una caja negra es mejor que una caja blanca. Y tendría sentido. ¿De acuerdo? O yo podría decir que un billete de un peso vale más que una moneda de 50 centavos. Lo cual es totalmente arbitrario, digamos, que sea una de las características del lenguaje y que implica poder relacionar eventos en forma totalmente arbitraria. Pero el otro componente es que cuando hacemos ese tipo de relación, las funciones de los eventos se transforman. Entonces, si yo te digo que el botón A es el doble que el botón B y que el botón A equivale a un shock eléctrico, ¿cuál botón elegirías? El A. Ah, perdón. El doble que el B. Ah, perdón, al revés entonces. Puede ser. Ojo, puede ser que vos quieras un shock doblemente fuerte. Hay personas que lo pueden elegir. Y la esencia de esto es, ok, yo paso mis elecciones en relaciones simbólicas arbitrarias, ok, ¿por qué? Porque las funciones, o sea, cuán atrayentes son para mí, en este caso las opciones, dependen de la relación, no de la topografía de los eventos. Y de esa forma yo te podría decir, mirá, yo prefiero un billete verde que un billete azul. Y en Argentina eso pasa, la gente va a elegir un dólar antes que elegir un peso, digamos. Pero estamos hablando de algo totalmente verbal y que es algo característico de nosotros. La Matrix es básicamente una herramienta que hace uso de esas relaciones, que podés pensarla como relaciones abstractas, para poder transformar las funciones de los eventos. Es decir, cuando el paciente normalmente comienza a trabajar, generalmente comienza del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo funciona a corto plazo. A partir de la Matrix, y al poder ver cuál es el costo de una vida centrada en el lado izquierdo, las funciones del comportamiento empiezan a transformarse por vía relacional o por vía verbal. Entonces la respuesta tan larga que te estoy haciendo es simplemente para decirte que todo esto está basado implícitamente en la teoría de los marcos relacionales. De acuerdo. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo usar, por ejemplo, una transformación de un símbolo o un símbolo verbal que en este caso podría ser algo que nos está alejando de nuestro objetivo para transformarlo en algo positivo? Ok. La idea, y eso es importante lo que estás planteando, la idea no es transformarlo negativo en positivo. La idea es poder trabajar haciendo uso de las herramientas relacionales que nosotros tenemos para debilitar las funciones, ¿sí? O cierto tipo de funciones que pueden llevar a que te sientas atascado en tu vida. Te doy un ejemplo. Supongamos que, hablando de la vergüenza, ¿no? Supongamos que vos estás por dar una clase delante de 15.000 personas y lo primero que viene a tu cabeza son pensamientos como cuáles. ¿Cuáles pensamientos te podrían venir en ese momento, Lalo? Pues a lo mejor el temor a equivocarse o que lo pongan en ridículo. Me voy a equivocar. ¿Sí? ¿Está lo más? En ridículo. Voy a quedar en ridículo. O no, o quedarse sin palabras. Me voy a quedar sin palabras. O incluso empiezo a sentir la vergüenza y a pensar que toda la vida voy a ser una persona vergonzosa, etcétera, etcétera. La idea sería esta. Hay un tipo especial de marco relacional que se denomina marco de hípticos. ¿Qué es un marco de híptico? La capacidad de tomar perspectiva y diferenciarme de yo aquí con vos allá. Yo aquí ahora. Es decir, hay un marco temporal. Yo aquí no soy el mismo que yo ayer y que yo mañana. Hay marcos de diferenciación con las otras personas. Yo aquí no soy el mismo que vos allá. Y es una herramienta que surge con la adquisición del lenguaje. De hecho, es la base de la empatía. Entonces, con solo esta pregunta o con solo esta observación, decirlo conmigo ahora. Voy a quedar en ridículo. Y quiero que me cuentes qué es lo que sentís en este contexto del frente de toda esta conferencia. ¿Puedes decir voy a pensar, voy a quedar en ridículo? Ok, voy a quedar en ridículo. ¿Y qué siento? Ahora decir lo siguiente. Estoy pensando o tengo el pensamiento de que voy a quedar en ridículo. Ok, tengo el pensamiento de que voy a quedar en ridículo. Ok. ¿Puedes notar alguna diferencia en cómo se siente decir voy a quedar en ridículo o tengo el pensamiento de que voy a quedar en ridículo? O sea, ¿entrenamos pensamientos? Lo que entrenamos básicamente es habilidades que nosotros denominamos habilidades de toma de perspectiva. ¿Sí? Es decir, entrenamos formas de responder y de vincularnos con nuestro mundo interno que implican tomar perspectiva con él y poder notar que somos mucho más que emociones, que pensamientos y que en todo caso somos quien contiene todo eso. Y eso requiere obviamente habilidades verbales complejas que son entrenadas, por ejemplo, con ejercicios tan sencillos como esto. Como cuando yo te pregunté ¿y quién puede notar todo eso? Y vos me dijiste ¡Yo! Yo soy mucho más que mis obstáculos internos, mucho más que aquello que más me importa, incluso mucho más que mi comportamiento. Claro. Entonces, todo este entrenamiento que hacemos, la esencia es la capacidad de tomar perspectiva. No buscamos cambiar pensamientos, no buscamos cambiar emociones. De hecho, vos podés seguir pensando voy a quedar en un ridículo y sintiendo vergüenza. Pero la diferencia es que vos podés notar que son solo pensamientos o son pensamientos y emociones. No necesariamente son verdades desde la cual lee el mundo. Claro. Y ahí está la esencia del mindfulness también. Es decir, el mindfulness implica poder tomar perspectiva en torno al mundo interno desde la posición de observador. Ya. Otra forma de decirlo sería que entrenamos al yo observador. Ok. Entonces, por lo que veo, esta técnica no solamente funciona o no solamente funcionaría en un proceso terapéutico, podría ser también recomendable para cualquier persona en realidad. Sin duda alguna. De hecho, una de las cosas que se está trabajando mucho ahora desde la ICBS que es la Asociación de Ciencias Comportamentales Contextuales que es la nave nodriza o el núcleo de todos los terapeutas contextuales en el mundo es poder aumentar el alcance o sacar afuera del consultorio de todo esto y hay gente que lo hace en educación, hay gente que trabaja en evolución de estos enfoques, hay gente que trabaja en, bueno, en la psicología básica, hay gente que lo ha llevado incluso a la psicología social, es decir, trascienden mucho el ámbito del consultorio. es un modelo incluso un modelo de salud que se está planteando. De acuerdo. Yo lo uso con mis alumnos en la facultad, por ejemplo, antes de comenzar el año hago una matrix y les pregunto, a ver chicos, ¿qué es lo más importante para ustedes en relación a esta materia? ¿Cuáles son los obstáculos internos que pueden aparecer? Etcétera, etcétera. ¡Gracias!